Estamos con el señor Javier Rosendo Lagos, un gran compositor quien nos quiere, le hemos pedido pues que nos regale una de sus últimas composiciones pero si lo puede interpretar, por favor Ya, esta canción va dedicada para todos los peruanos La canción se titula Peruanos a Trabajar Peruanos a trabajar, si quieres vivir mejor Que solo con tu esfuerzo un día progresarás Con tu mente y tus brazos al servicio del Perú Para que un día tu patria con tu esfuerzo progresar Pregúntate que tú has hecho por el bien de la nación Vivamos siempre orgullosos de haber nacido en Perú De su costa, sierra, selva y de su inmenso mar Amemos todo lo nuestro que es un regalo de Dios Estando siempre unidos gritemos vive el Perú Conservemos Machu Picchu que es maravilla mundial La que no es considerada grano de oro del Perú El pisco y su comida son bandera nacional La Amazonía peruana es maravilla mundial Y todo lo que tenemos lleva la marca Perú Apoyemos al deporte y a nuestro amado folcloro El Perú es de los peruanos Y hay que bien aprovechar las riquezas de su suelo De la selva y del mar Peruano yo he nacido Por mi patria moriré Quiero mucho a mi bandera y a ella defenderé Yo quiero a la roja y blanca y por ella moriré Muchas gracias Perdón, mire Tenemos la presencia también de Reina del Canipaco Una gran pionera del Camparuanca Reina del Canipaco del centro del Perú Y ella también nos va a interpretar un tema muy similar Jóvenes a estudiar Qué bien, qué bien No tienes por qué perder la vida en vanidad Esto te digo cantar Lo que es la realidad Esto te digo bailar Lo que es la pura verdad Esto te digo cantar Lo que es la realidad Esto te digo bailar Lo que es la pura verdad Estudió trabajo Sandoño de aprender El tiempo es oro Entonces no hay que perder Estudió trabajo Sandoño de aprender El tiempo es oro Entonces no hay que perder Ah, mire ¿Qué tal coincidencia? ¿Un abrazo musical ahí? Claro, felicitaciones ¿Cuál es la opinión con respecto? Yo como compositor le digo a los nuevos valores Y a los que ya consagrados Que estoy a su servicio Cuando decían que me Yo tengo composiciones inéditas Para darles cuando quieran grabar Sus datos, por favor, correctos El número de teléfono, correo Yo soy Javier Rosendo Lagos Y pueden llamarme a 342-76-39 A 342-76-39 Y ahí lo ponemos de acuerdo Y estoy para servirles ¿Y su nombre, por favor? Su nombre completo Cristina Eulogio Rural Reina del Calipar ¿Y su número de teléfono también? 95-02-766-95 Ok, muchísimas gracias ¿Qué tal? Felicitaciones Gracias, mucho gusto de conocerte Ya Gracias Gracias Gracias